Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Los embajadores de Italia y Portugal en Montevideo llegarán a la ciudad de Artigas este fin de semana para conocer los yacimientos de piedras preciosas en el interior del departamento. El próximo sábado 28 de abril en visita privada habrán de llegar a nuestra ciudad los embajadores de Italia y Portugal junto con sus esposas, los señores Gianni Piccato y Nuno de Melo Velo quienes visitarán nuestra ciudad teniendo especial interés en concurrir a una cantera a efectos de observar in situ cómo es el trabajo de extracción de ágatas y amatistas y luego visitarán un taller de lapidado de piedras. Esta visita se enmarca en una actividad de conocimiento del interior profundo de ambos representantes diplomáticos y terminará con una visita de cortesía al señor Intendente Municipal, Pablo Caram, y luego una reunión de camaradería aquí en la Sociedad Italiana. Podemos decir que este año nosotros estamos trabajando en la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana en dos temas. En cualquier momento nos va a llegar, en primer lugar, la comunicación oficial de la Intendencia de la declaración del edificio de nuestra sede de Patrimonio Histórico Departamental. Habrá de cumplir en julio de este año esta vieja casona 125 años de construida. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando en el tema de la futura elección a llevarse adelante en el mes de agosto. Se habrá de convocar a la masa social a presentar listas y a la votación propiamente dicha como corresponde. Esas son las actividades que tenemos enmarcadas. También, en cuanto a la parte cultural y artística, la señora Daniela Jérez está desde principios de este mes dando clases de ballet los lunes y los jueves en doble horario en nuestro salón. Y se está viendo la posibilidad de contar con un profesor de dibujo, pintura y expresión plástica en la eventualidad de poder confirmar esta noticia, a través de ustedes las vamos a dar a la opinión pública. Profesor, previo a la visita, los diplomáticos solicitaron información sobre ese tema que los trae. Exactamente. Ellos quieren informarse, ellos quieren ver in situ cómo es el tema de la piedra. Porque ya Artigas ha trascendido las fronteras del departamento y del país en cuanto a la extracción y trabajo en Agatas y Amatistas. Entonces ellos quieren tomar contacto con la gente que trabaja en eso, ver cómo es el tema y de repente podríamos no descartar la posibilidad de algún negocio.